hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer aries pronóstico general para la mujer aries en el mes de julio para todas las mujeres aries soltera casada divorciada pronóstico general o sea que salud amor dinero lo que sea pronóstico general para la mujer aries en el mes de julio pronóstico para la mujer aries en el mes de julio de 2017 entonces cuál es el pronóstico general para la mujer aries en el mes de julio de 2017 bueno bien buenísimo hace un matecito bueno mujer aries con respecto a lo económico con respecto a lo económico y a una sociedad con respecto a lo económico eso nos dice la carta del anillo que nos habla de uniones más allá de la pareja que después vamos a hablar de algo que también están diciendo las cartas con respecto a lo sentimental pero con respecto a lo económico acá el anillo nos habla de las sociedades de las uniones de proyectos en común de firma de contratos la carta del camino de los senderos dice que vas a estar obligada en julio a tomar decisiones tomar decisiones de qué tipo que te aseguren la carta de la torre que te aseguren tu solidez económica que te aseguren tu seguridad económica tu solidez y tu seguridad económica bien digo y eso va a significar para vos realmente un engorro va a estar bastante vas a estar bastante preocupada porque vas a tener que decidir no vas a ver con claridad va a ser un problema para vos va a ser algo engorroso dice acá de las cartas de la nube pero que al fin de cuenta lo vas a resolver vas a tener que decidir dice acá la carta de la nube con la carta del anillo si es que firmas ese contrato si es que realizas tal o cual sociedad porque de acuerdo a lo que a vos te convenga vas a tener que meditar mucho para tomar esa decisión a ver si te aporta bienestar material o no bien después está el anillo y sosteniendo la tirada y también la carta de los lirios en el plano amoroso bueno sí y después retomo el plano económico en el plano amoroso está diciendo que bueno hay vínculos donde algo muy lindo en el plano amoroso se viene algo muy lindo que vas a disfrutar en intimidad posiblemente habla de relaciones sexuales posiblemente sea un encuentro íntimo y si no tenés pues un encuentro íntimo con un amante la carta del anillo la carta del anillo nos habla de que vas a disfrutar lindos momentos con tu pareja si es o es con una persona es o es con tu pareja o es con otro hombre con alguien vas a pasarla bien y vas a disfrutar acá nos habla de que vas a estar muy muy contenta y que esto te viene así de golpe con respecto y volviendo a lo económico si bien vas a tomar vas a estar obligada a tomar decisiones que que van a significar un problema para vos un problema en el sentido mental como que te van son cosas que te van a estar dando vuelta en la cabeza y no vas a saber qué decidir bueno, vas a poner sobre el tapete acá dice si te conviene o no económicamente para lograr tu solidez económica y tu bienestar económico pero sin embargo acá nos habla de una actividad que te gusta mucho es una actividad que te gusta mucho y que vas a estar muy contenta con esta actividad y también te viene de golpe esta actividad es una buena noticia que te viene de golpe ya sea formar una sociedad una unión o formalizar un contrato puede ser entrar a trabajar en algún lado o algún socio o lo que sea y a vos te pone muy contenta y es como que estás analizando a ver si económicamente te reditúa o no y bueno, estás ahí dando un poco de vuelta al asunto bien eso me estaría diciendo en el aspecto económico en el aspecto amoroso ya te dije vas a estar disfrutando ya sea con tu hombre con tu pareja y si sos soltera con otro hombre y bueno y si sos casada y si no es con tu pareja igual es con otro hombre momentos íntimos agradables que te van a resultar muy muy agradable muy contenta pero además desde el punto de vista también del amor es como que también vas a tener que tomar decisiones ¿eh? ¿por qué? por tu seguridad y acá se me viene que si sos una mujer aries casada vas a tener que decidir ¿qué haces con esta relación paralela que tenés? con esta relación clandestina si es que tenés una relación clandestina y si no es como que si sos una mujer casada y no tenés una relación paralela bueno es como que también estás obligada a tomar y estás obligada a tomar decisiones pero es yo creo que es por esto de por el tema laboral y cómo afecta el tema laboral la pareja ¿eh? la pareja la familia en el caso de que seas en el caso de que estés en pareja y en el caso de que seas soltera bueno se puede dar de las formas que te dije anteriormente un hombre que viene y desde lo económico una oportunidad ¿eh? una oportunidad que te viene y que vas a ver a ver si te reditúa o no económicamente bien vamos a ver estas ¿qué más te tienen para decir las cartas? entonces mujer aries pronóstico general julio 2017 pero bien che haciendo el balance bien porque en el amor ya sea soltera o casada pinta bien si sos casada pinta bien con tu pareja o con otro hombre lo que sí que si sos casada vas a tener que decidir por la seguridad de tu pareja que haces si seguís con este hombre o no y en el aspecto económico ya sea soltera o sea casada pinta hermoso hacer algo que te gusta algo que te da vas a tener que tomar la decisión de encararlo de encararlo no y estás viendo a ver si te reditúa económicamente pero bien espectacular sea como sea todo bien entonces mujer aries pronóstico general julio 2017 2017 mujer aries pronóstico general julio 2017 ahí va ¿cuál es el pronóstico general para la mujer aries en julio de 2017 arriba la carta del sendero y si acá el 10 de el 10 de de bastos invertido te dice que bueno vas a estar un poco perdida no vas a poder como que se te va a dificultar bastante tomar la decisión ya sea en el aspecto económico o en el aspecto amoroso se te va a complicar porque no vas a ver con claridad fíjate porque tenés esas nubes ahí dando vuelta en la cabeza y no vas a saber bien qué hacer arriba la carta de la torre arriba de la carta de la torre mira fíjate sale también el 6 de el 6 de copas que nos habla de que también en julio vas a andar vas a andar disfrutando de la vida divirtiéndote pasándote el tiempo bien bien vas a andar disfrutando y nos habla de buenos sentimientos tal vez sea con tu pareja con tu pareja o con otro hombre o con esta persona que conozcas que te viene de golpe y en el aspecto económico acá la torre el divertirse es como que es un trabajo como te gusta tanto este trabajo que te vino es como que realmente la pasas bien en esto realmente la pasas bien más que un trabajo por lo menos ahora a esta que está diciendo las cartas es como que no es un trabajo en el sentido uy que garrón tengo que ir a trabajar no, no la estás pasando bien en el laburo al menos en julio arriba de la carta de las nubes mira arriba de la carta de las nubes también el 5 de bastos nos sigue hablando de entretenimiento y también de precaución bueno está bien está bien es muy loable que la pases bien en el laburo o en el plano amoroso pero bueno centrándonos en 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 el trabajo te dice que seas precavida porque vas a tener que resolver vas a tener que resolver no es solamente pasarla bien es pasarla bien y ganar una moneda bien y no solamente ganar una moneda en el caso de que seas casada o tengas otro compromiso es organizarte nos dice el 5 de bastos que seas honesta con vos misma seas honesta con vos misma te gusta esto bien parece que te gusta parece que te encanta esto esto laboral parece que te encanta bueno si te encanta metíle para adelante arriba de la carta de los lirios arriba de la carta de los lirios arriba de la carta de los lirios tenemos la reina de espadas que nos habla de de esterilidad yo creo que acá son dos cosas que me vienen primero en la mujer casada en la mujer casada estas cartas estarían indicando que este hombre que viene no es su marido es otro hombre ¿eh? y esta carta nos dice que en la relación con su pareja oficial está todo mal es una relación estéril y que está contenta con otro hombre bien en las mujeres solteras o sea en las mujeres que están solas esto nos está diciendo que desde este hombre que les viene desde esta unión desde el punto de vista sexual está todo más que bien ¿eh? estás muy contenta y que se yo cuánto pero es como que es hasta ahí solamente sexo ¿eh? de ahí nos habla la reina de espadas esto de esterilidad ¿eh? esterilidad y desde el punto de vista económico era esto que seas muy está bien que en el trabajo la pases bien pero te pide que seas precavida que no sea un trabajo estéril o sea que vos en el trabajo aparte de pasarla bien te tiene que redituar económicamente porque si no es al pedo ¿eh? ¿viste? no para eso te vas a tomar mate abajo un árbol en la plaza ¿eh? bien arriba de la carta del sol bueno acá tenés ¿ves? fíjate la preocupación económica en la reina de oros invertida ¿eh? que no sea estéril el laburo ¿eh? que no sea estéril ¿eh? bien eh y después la reina de oro invertida te está diciendo eso porque parece que es un trabajo que te gusta pero que no te deja mucho dinero y después en el aspecto amoroso eh vos estás muy contenta con este hombre dice la reina de oro pero fijate que eh acá el compañero este con el que vos estás muy contenta pueda que tenga eh que no sea del todo transparente ¿eh? que que se acerque a vos por interés por interés económico por interés de algo un interés un tanto egoísta ¿eh? como que no te tiene en cuenta arriba de la carta del caballero bueno arriba de la carta del caballero sale el siete de bastos que nos habla de discusión de debate vigoroso de valor ante el desafío y es como que este trabajo en el caso de lo laboral vos lo vas a encarar ¿eh? vos lo vas a encarar y te vas a defender vas a defender tu tu puesto vas a defender tu posición y vas a defender tus intereses y lo mismo y lo mismo en el caso del amor en el caso de los sentimientos te vas a plantar vas a defender tus intereses tus intereses emocionales de eso está hablando el siete de bastos arriba de la carta bueno fíjate por eso lo tenés que pensar y tenés que tomar una decisión ¿qué te está diciendo? la sota de bastos invertida ojo con el apuro ojo con el apuro en el terreno laboral está bien te encanta esto ¿eh? pero no te apures fijate si te conviene económicamente ¿eh? la carta de la torre con respecto a lo amoroso viste que acá te decía acá que había la reina de oro con este hombre que te vino de golpe con el cual estás tan contenta y hay una intimidad como que hay un interés un tanto egoísta y acá la sota de bastos invertida nos habla de gente inapropiada gente te me achota ojo con eso y ojo con dejarte mal influenciar por esta gente tanto en el plano amoroso como también ojo cuídate no apurarte para dejarte mal influenciar en el terreno económico también de eso también nos está hablando bien vamos a ver qué más tienen para decir las cartas mujer aries pronóstico general julio 2017 mujer aries pronóstico general julio 2017 ahí va bien mujer aries pronóstico general julio julio bien ahí va ahí está entonces pronóstico general para la mujer aries en julio de 2017 arriba de la carta de los senderos y del 10 de bastos mirá 9 de copas invertido cuidado de cometer errores más sobre lo mismo anda despacio no cometas errores tanto en el plano amoroso como en el plano económico no te dejes no te dejes mal influenciar arriba de la torre y del 6 de copas bueno acá nos habla de esperanza de cambio positivo y si realmente es así vas a estar vos porque tanto en lo económico como en lo sentimental se te vienen cosas nuevas y cosas lindas pero bueno atentia cuidarse arriba de la carta de las nubes y del 5 de bastos bueno acá tenés teoría sin práctica ineficiencia y acá está el tema más en lo económico en lo laboral en la teoría está todo muy lindo todo muy lindo pero quien pintó el caballo verde diría el paisano la ineficiencia fijate si te conviene esto desde el punto de vista económico en teoría en teoría bárbaro bueno a fin de mes cuánto hay cuánto billete hay en el bolsillo bien arriba la carta de los lirios y de la reina de espadas invertida fijate acá de vuelta acá de vuelta nos habla de una persona interesada y y avara o avara no avara es no si en lo laboral pero también este 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 que se te acerca este hombre este chabón no pinta lindo vos estás muy contenta con él pero no pinta bien no pinta bien arriba la carta del sol y de la reina de oro bueno y es así va a ser un julio mujer aries va a ser un mes que vos te vas a esforzar vas a esforzar le vas a meter garra de eso nos habla el 7 de de bastos que te vas a esmerar le vas a poner esfuerzo y empeño en primero por el tema primero porque estás muy entusiasmada y porque hay si una preocupación por ganar más dinero obviamente y fíjate también el 7 de oro perdón el 7 de bastos nos habla de encuentro con alguien importante para vos es muy importante este hombre que te vino o puede ser tu pareja que hay un nuevo reencuentro con tu pareja y si es tu pareja bueno qué sé yo tenerlo vigilado no en el sentido de infidelidad sino en el sentido que no te manipule arriba de la carta del caballero y del 7 de bastos bueno el 9 de espada dudas 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 qué es lo que te genera dudas este trabajo esta sociedad inclusive la actitud de esta persona que está al lado tuyo con el cual estás muy contenta y te genera dudas te genera cosita hay dudas en el trabajo en lo económico por por el dinero que vas a ganar y esta persona por las actitudes que tiene no te gusta hay 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 formas de decir las cosas que que te genera dudas arriba de el anillo y la sota de bastos invertida mirá fíjate 9 de oros invertidos de qué nos habla de pérdida afectiva de este chabón que venía medio medio flojito y también de pérdida o de pérdida de dinero este laburo que te encanta pero bueno hay que ver si te conviene por eso te dice acá que no te apures no te apures a firmar nada no te apures a formar sociedades tranqui analiza todo bien ahora que tomo un mate se me secó la garganta tomo un mate y y te digo toda la tirada de una ahí está entonces mujer aries pronóstico general julio julio 2017 carta del anillo en julio van a ser muy importantes las uniones que hagan en el terreno económico la sociedad de firma de contratos y también hay una unión amorosa si sos casada puede que sea con tu marido o con otra persona y si sos soltera bueno es con un hombre obviamente o con una mujer si sos le viene bien pero ante estas uniones dice acá la carta del sendero que es como que vas a tener que elegir estás obligada a elegir no te podés quedar ahí en el limbo es como que la vida la realidad te obliga te obliga a elegir o por este camino o por este otro y vas a estar el 10 de bastos dice media perdida vas a estar media perdida y por eso y por eso porque vas a estar media perdida más perdida que tú con la neblina el 9 de copas te está diciendo que vas a estar propensa a cometer errores o sea que acá la carta de la torre te dice pensá bien qué es lo que vas a hacer qué es lo que más te conviene en el plano económico en el plano afectivo velá por tu seguridad y tu solidez tanto económica como emocional el 6 de copas también te dice que en julio la vas a pasar bien la vas a pasar bien pasando el tiempo en cosas saludables de aquí para allá no va a ser solo trabajo va a ser va a ser muy movido julio vas a tener mucho trabajo pero también te vas a divertir y pasarla bien 7 de espadas porque se vienen cambios positivos en vos hay cambios hay cambios y que sean positivos o no va a depender de las elecciones correctas que tomes pero que cambios hay y esperanzas en que sean positivos también lo hay la carta de la nube como te decía como al estar medio perdida así te vas a hacer problema vas a decir qué hago qué no hago qué hago qué no hago arriba de la carta de las nubes tenés el 5 de basto que nos habla de esto de entretenimiento y también que seas precavida porque en teoría dice el 3 de basto pinta todo muy lindo este hombre en teoría pinta fabuloso este trabajo que te sale que te gusta tanto también pinta hermoso pero bueno el fantasma de la ineficiencia está 3 de basto que es ineficiencia que pinta hermoso pero la billetera que esté flaca no si el trabajo es hermoso la billetera tiene que estar gorda con billetes a fin de mes si no no es hermoso es una porquería el trabajo bien los lirios este trabajo te gusta mucho esta unión y este hombre que aparece de golpe también estás muy contenta con el hombre y con el trabajo pero bueno te tenés que de vuelta fijate reina de espadas invertida nos habla de la esterilidad tanto a nivel económico laboral como a nivel amoroso fijate bien que este trabajo sea el adecuado que este hombre sea el adecuado porque hay porque hay rey de oro personas interesadas que obviamente todos tenemos interés pero el tema es cuando el interés lo disfrazamos a ver como me voy a explicar personas fallutas personas falsas cuando disfrazan su real interés a eso me refiero por eso tenés que estudiar bien en el trabajo todo está muy lindo pero bueno ay si yo te quiero a vos porque vos sos tan trabajadora tan buena persona y badabim badabam bueno si si me querés tanto me vas a tener que pagar lo que corresponde y si no me estás falseando y no me querés una mierda lo mismo este tipo si me querés si me querés como vos decís bueno tenés que obrar en consecuencia no tratar de exprimirme bien la carta del sol muy contenta vas a estar feliz pero bastante abrumada abrumada por todos estos cambios que tenés en julio bien arriba bueno y la preocupación económica la preocupación económica la vas a tener en julio y también este hombre que se te acerca mujer aries vas a ver determinado interés en él que no te va no te va a cuadrar no te va a cuadrar es como que bueno te levanta fíjate acá nueve de espadas te levanta dudas te genera dudas la actitud de este hombre a nivel laboral tanto a nivel laboral como a nivel de pareja el siete de de bastos dice que le vas a poner toda la garra mujer aries le vas a poner toda la garra y le vas a meter para adelante y le vas a poner toda la garra fíjate siete de bastos vas a enfrentar con valor con desafío vas a enfrentar con valor este desafío que te trae la vida tanto a nivel económico como a nivel sentimental pero sin embargo bueno y te viene de golpe la carta del caballero esto viene de golpe tanto en lo laboral económico como a nivel sentimental bien el consejo que no te apures tanto a nivel económico como con este hombre inclusive si es tu marido tampoco no te apures a tomar decisiones fijate porque por ahí yo no te digo que no sea buena persona pero no te apures no te dejes manipular o mal influenciar incluso si es tu marido no te apures vos tranqui viendo cuál es tu conveniencia en cualquiera de los casos porque si te apuras vas a meter la pata dice el nueve estudia bien la situación si te apuras metes la pata la cagas dice el nueve de oro la metes la pata tanto a nivel afectivo como a nivel económico así que mujer Aries a no apurarse a estudiar bien todo lo que te viene en julio que parece que bastante bonito la vas a pasar lindo pero bueno te va a confundir un poco vas a tener muchas cosas en la cabeza y tenés que tomar decisiones o sea que bueno vas a estar bastante atareada bien eso sería todo por consultas personales enviando un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook te dejo abajo del video el link de mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensaje yo te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo